Hola, hola chicas, chicos. Bueno, como he hecho el título, hoy os vengo a traer un haul de mi tienda de arte. Por fin me ha llegado ya el segundo pedido que hice a mi tienda de arte. Me ha llegado súper rápido. Yo hice el pedido un 25 y hoy, día 27, lo tengo en mi casa. Como siempre, viene con la piruletilla. No os enseño el resto porque pone mis nombres, mis apellidos y esas cosas. Viene con la piruletilla ahí, pegadita. Y han sido poquitas cosas. Como veis, he colgado ya los dos regalitos que me hicieron. Esto no lo tengo encendido porque cuando lo enciendo, ¿veis? Mi móvil no capta bien la luz y se vuelve loco. Pero bueno, ahí tenéis puesta una frasecilla. Y aquí tengo puesto el cuadro que no lo tengo todavía decorado. Solo he puesto dos minifotos para que no se vea de momento vacío. Pero bueno, que esto lo pondré guay. Ahí tenéis a mi perrete. No lo veréis, pero bueno, este es mi look. No el perrito que tengo ahora, no Coco, sino mi perrito de la infancia, que ya falleció. Y aquí salgo con mi cuñada, que se ve muy de fondo porque, como os digo, son minifotos que tenía colgadas ahí. ¿Vale? Pero bueno, la he puesto ahí para que no se vea vacío. Nada, total, que ya empezamos ya. Yo ya he abierto las cosas y todo eso. Entonces, iremos más deprisa. Lo primero que me sale... Esto voy a ir con su paquete y tal, ¿vale? Pero ya lo he tirado. Porque no está guardado aquí. Es una perforadora de esquina de Artemio, ¿vale? Yo quería la Corner Chomper, la azul, la turquesita. Pero estaba agotada y no me quería esperar, la verdad, que dejara de estarlo porque quería comprar una cosilla que ahora os enseño. Entonces, pues en vez de conformarme, pues en vez de coger la Corner Chomper, me conformé con comprar una perforadora de esquina. Pero que la Corner Chomper acabará cayendo seguro. Hace la esquina redondeada, tipo esto, ¿vale? Hace ese mismo redondel. De hecho, me han enviado una tarjetita de Navidad encuadrado y yo le he redondeado las esquinas para que vierais el resultado. Aquí lo veis. ¿Veis? Esto lo he hecho con la troqueladora esta. Hace ese troquel, ¿vale? Es de Artemio, rosa, súper mona. Bueno, eso para empezar, como en el otro pedido, os dejaré los precios por algún lado de la pantalla. Bien, me he mandado la típica tarjetita que yo le he redondeado las esquinas para que la veáis, de mi tienda de arte. ¿Qué más? He pedido la Cropadail en turquesa, la normal, la quería en rosa pero estaba agotada por todos lados. Y, bueno, pues venía con su plastiquito y todas esas cosas. Ahora tengo con el seguro puesto. Ahora, si no sabéis lo que es esto, que todas las que estáis metidas en el mundillo del scrapbooking lo sabéis, pero bueno, como mi canal no es de scrapbooking, pues os lo explico. Es una máquina que sirve tanto para hacer agujeros, hace agujeros de 3 dieciséis agos de pulgada y de un octavo de pulgada, ¿vale? Y pues los hace por aquí el grandecito y por aquí el pequeñito. Es decir, que tú metes el papel por aquí, no sé si os lo voy a poder enseñar. Tú metes el papelillo por aquí, esto aquí negro sirve para calcular a qué distancia del papel quieres que te haga el agujerito. Pues nada, lo vamos a poner, te vale tanto en pulgadas como en centímetros, yo lo estoy haciendo en centímetros, ¿vale? Voy a poneroslo a un centímetro y nada, yo aprieto y hace el agujerito, ahí lo veis, el agujerito, ¿vale? Ese es el grande. Y luego el chiquitito pues igual, lo voy a poner igual a un centímetro y igual, pues lo pones por aquí, por el lateral, aprietas y te hace el agujerito chiquitín. Luego pues nada, tienes que tener cuidado de que no se te quede el cartoncillo, pero bueno, hace agujeritos, tanto pequeñito como el grande. Y luego esto de aquí sirve para poner ojales, ¿vale? Lleva como unos cabezales que cuando aprietas, te lo pone. Bueno, pues esto es la herramienta como más básica para el scrapbooking por lo que he estado viendo y ya que compré la tijera, compré todo lo básico, pues dije pues voy a dar un caprichito y voy a comprarme ya algo un poquito más guay que me ayude a dejar los trabajos más bonitos porque queráis o no, si cortáis un papel y las esquinas las redondeáis, todo eso queda más bonito, ¿no? Y bueno, el precio también os lo dejaré por aquí, ¿vale? Luego compré ya los ojales, estos no son los de We Are, la máquina esta es de We Are Memory Keepers, ¿vale? Y tienen sus ojales, pero los ojales son como redonditos básicos y yo he visto estos que son de artemio, me han parecido muy monos y los quería probar. No sé qué tal quedarán, si al final quedarán bonitos o no, como quedan en el papel, pero bueno, son así. Tienen florecillas, como veis, en color como salmoncito, blanco, dorado y marrón. Luego también tienen el redondito normal, ¿vale? Tiene redonditas, ahí veis, y tiene florecillas. Vienen 64 y no sé, ya os comentaré, leí de una chica que decía que deja el papel feo por detrás, pero no vi mucho comentario, entonces dije, bueno, lo compro, por el precio tampoco estaba mal, lo compro y lo pruebo, porque me parece que son muy bonitas. Vale, y luego ya por último compré esta Goudira, ¿vale? Esto es como si fuera una bolsa con tropecientas cosas, que te meten así, tic, 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 un montón de cosas y sale más barato. Yo quería la colección de papeles que hay aquí, ¿vale? Y me salían ya por nueve... ¿Qué pelos llevo siempre? Siempre que hablo con vosotras, siempre que quedo con vosotras voy con unas pintas un poco feas. Eso, que yo la colección de papeles que viene aquí dentro la quería, porque me parecía muy bonita, pero me costaba nueve euros y algo. Y luego vi la Goudibag, que vienen los papeles y vienen muchas cosas más. Entonces dije, bueno, pues la compro. Hay cosas que no voy a usar en la vida, porque no me gustan, pero la bolsa esta estaba al 40%, me costó 14 euros, entonces me pareció que estaba muy bien. Os enseño. Esta caja me venía así rota, cosa que yo no he entendido muy bien. Vienen sin estrenar, ¿vale? Y todo bien, pero no sé, me ha parecido un poco cutrero esto. Y vienen cuatro cuasis. Vienen dos iguales, ¿vale? O sea, dos y dos. Así que os enseño solo dos. ¿Veis? Vienen como si fuera con foil dorado, acorde con los papeles. Es un triangulito, sino como si fuera en panel de abeja. Y vienen dos de cada. Esto es de Docraft Paper Mania. Es la colección Cápsula Geometric Mocha. No sé si Cápsula es la marca, no sé. Bien, ¿qué más me viene por aquí? A ver, me vienen cosas que no voy a usar en la vida, ¿vale? Viene un pack de decoupage, como para hacer relieve, pero es muy feo. Es como motivos así como campes. A ver, feo, no sé, no es mucho de mi estilo. Esto ni siquiera lo he abierto. Primero que yo decoupage no tengo ni pajolera idea de cómo se hace ni nada de eso, ¿vale? Pero quizá lo uso como algo normal y corriente. Son como recortables. No sé, si sabéis cómo se hace el decoupage. Dejádmelo por aquí abajo porque yo no tengo ni idea. Vienen dos así. Con este modo son como recortables. Pero esto creo que luego es para enganchar y hacer textura, ¿no? Porque viene como por separada cada cosa. No sé, ay, no sé. Yo qué sé, por si a alguno le interesa a mí, no me gusta. Pero bueno, luego vienen dos iguales así. Con gallinas y no sé qué. No sé, todo muy rústico. Esto es papel de decoupage. Pero vamos, que si me da la gana de usarlo como papel normal, pues lo usaré. Son una página, vienen dos amarillas con corazoncitos blancos. Y luego vienen dos así. Como si fuera en cuadro bichí verde y blanco. Bueno, pues eso. Por ahí. ¿Qué más viene? Vienen varias cosas de esa línea. Yo creo que esa línea no sabían cómo venderla. Y pues la metieron aquí. Luego viene esto de aquí. Estas son dedicatorias, son como etiquetas. Estas no me parecen feas, ¿eh? Aunque también son así como muy campestres. Me parece que quizá para regalitos, ¿no? Así como más envueltos en plan craft y tal. Y las etiquetitas, pues bueno, no está mal. Vienen dos packs de etiquetitas. Y creo que es el mismo pack. Sí. Bueno, pues vienen dos recortables también. En plan hecho con amor, amigo especial, no sé qué. Bueno. Pues eso, también así en plan campestre. Luego, a ver qué más viene. Os estoy intentando enseñar primero las cosas que no me han molado tanto y luego las que sí, ¿vale? Luego, ¿qué más viene? Viene, a ver, que yo vaya encontrando las cosas, ¿sabéis? A ver. Tiene un stack de A5, papeles A5. También así en plan campestre. Es todo como dos, son como dos líneas. Esto no es papel craft, creo. Esto es papel, o sea, no es papel de decoupage. Es papel, sí, es papel normal. Texturizado. Y también es como muy campestre, que sí, con las gallinas. Este es bonito, ¿veis? Es un verde menta con corazoncitos. No sé, viene... Este también es bonito. Es como un parán de abejas así en blanco y dorado. No sé. Algunos sí que los usaré. Y habrá otros. Este también es mono. Ese de ahí detrás, como un parán de abejas. No sé, habrá algunos que me parezcan feos y no los use. O los use, no sé, para otra cosa. Y luego vienen también así como... A ver, que me aclare yo. Suena una cara, ¿eh? Vienen así también como para que escribas en plan tarjetitas. No está mal. De estos así pequeñitos no tenía, así que bueno. Pues nada, está bien. ¿Qué más? Luego me viene... Esto aquí que me ha parecido lo más. Lo más de lo más. Primero, me viene esto de aquí que creo que es para hacer... Te viene la etiqueta normal y para que le pongas tú encima como para hacer relieve. No sé, me ha parecido súper guay. Esto en plan decoupage pone que son decoupage frustrado. Pone en español tal cual, literal. Os lo voy a poner, o sea, a ver si enfoca. Decoupage frustrado. Bueno. Sí, sí que se ve. Aquí en español decoupage frustrado. Esto sí que me parece guay. Si... Es básicamente para eso, ¿vale? Como para hacer una etiqueta en 3D. Pienso yo, ¿vale? Me parece que es súper bonito. Y... Yo qué queréis que os diga. Me parece mono. Me parece que es mono. Bueno, este pues si hacéis algo así para niñas o algo así como mono, pues sí que puede quedar bonito. Esta me gusta. Y luego está aquí que me ha hecho mucha gracia que yo creo que la usaré para cuando Coco... Cuando Coco... A ver si me centro, ¿eh? Cuando sea el cumple de Coco o algo así. Es como para ponerle también en plan 3D, revienes. Y es como para el cumple de algún animalico. ¿Veis ahí, no? Me parece lo más también. Muy gracioso. Eso no es que digas tú qué bonito, es qué gracioso. Luego me viene también... Esto que me ha parecido precioso y que quizá lo use para algo. Esto es papel de decoupage. Papel patch. Papel manía, ¿eh? Láminas de papel de decoupage. Vienen 3 piezas de 260 por 375. Y el papel es precioso. Me recuerda mucho como a los suelos así... O las paredes andaluzas. ¿Vale? Esto así como en blanco. Esto se supone que es para decorar, básicamente. Pero es que yo el de decoupage no sé muy bien cómo se hace. No sé si se hace con cola normal, si se hace con una cola especial. No tengo ni idea, pero me parece también muy mono. A ver si lo puedo abrir. Es como un papel... Este papel no es igual que el de las pegatinas, creo. No sé. Es como un papel como si fuera de plástico muy extraño. Ahí veis, ¿no? Y vienen 3 así. No sé para qué lo usaré, pero este me ha parecido súper bonito. Y no sé, quizá para decorar alguna cosilla me parezca mono. Aquí pone que te sirve para decorar lámparas, para decorar... Lo puedes usar con madera, plástico, cristal y metal. Este es el de asfixia, ¿verdad? Se dice con cuidado... Bueno, que para los niños no es, ¿vale? Este me parece muy bonito, pero como no lo sé usar yo, el papel de decoupage... Pues no sé de decoupage, pues me parece que no sé qué lo voy a hacer. Pero me parece muy bonito. O lo mismo cojo y lo uso para un álbum normal. No sé. Bien, y luego vienen cosillas que a mí me parecen súper pukis, súper monas. Y que tenía ganas de tener. A ver. Vienen de la misma colección esta Geometrics. Vienen bolsitas así, como si fueran sobrecitos. Os lo voy a abrir. Esto lo quiero para el álbum, básicamente. Voy a abrirlo. Creo que vienen, sí, vienen dos de cada. Os voy a doblarlo para que veáis. Uno viene así y esto se le... Me pare. Se dobla, ¿vale? Y es de los que se cierran dándole vueltas. A ver si yo puedo. Me aclaro. Sí. Se cierran dándole vueltecitas al de abajo. ¿Veis? Y queda así cerradito. Esto para pegarlo en el álbum. Y meter... Pues yo que sé, vais al cine para guardar las entradas. O cosas así. Me parece que están súper chulas. ¿Vale? Vienen dos... De cada modelo vienen dos chiquititas así. Vienen con foil. ¿Veis? Dos así. Vienen dos así que me parecen lo más de lo más y que me encantan. Que son... Os pongo uno por delante y otro por detrás para que ya los veáis. Que es así, ¿vale? Es el mismo modelo. Como veis también viene con el foil. Este me parece chulísimo. Son los dos iguales, ¿vale? Por delante y por detrás. Es un papel muy durito. Muy bonito. O sea, es que me parece muy bonito. Luego vienen dos grandes. Que es el mismo modelo. Os lo pongo por delante y por detrás. Que como veis, pues también tiene foil. ¿Vale? Eso viene... Aquí. Luego de la misma colección son los... Los washi textos que os he enseñado al principio. Son de esta colección. Luego viene... Un paquete de... Voy a abrir otro. Está aquí. Un paquete de... De tarjetas y sobres. Creo que vienen seis... Seis tarjetas, puede ser. No, doce. Dos de cada, ¿vale? Vienen dos tarjetas así. Con el foil. Esto se abre. Y tenéis ahí una tarjeta. O lo podéis usar para lo que os de la gana, ¿vale? Pero bueno, es para hacer tarjetas en principio. O para poner en el álbum y hacer desplegables. Vienen dos así. Preciosos. Esta colección me parece muy bonita. Es de hace mucho tiempo ya esta colección, ¿eh? Dos así. Vienen dos así. Este me parece súper bonito. Todos son por dentro blancos, ¿vale? Como la primera que os he enseñado. Vienen dos así. También en detallitos en foil. Esta también me parece súper chula. Bueno, en realidad sería como... No, en realidad es así, sí. Ahí tenéis. También con foil. Y vienen dos así que también me parecen hiper bonitas. Que vienen también con el foil. Y luego vienen doce sobres que son todos exactamente iguales. Así que os enseño solo uno. Es así. También con detalles en foil. Por detrás y por delante es así. Me parecen muy bonitos. También esto pues lo puedes usar para lo que te dé la real gana. Y me ha parecido muy muy chulo. Y luego ya por último. En este pack de aquí. Viene. Vale. Me he cargado la... Me he cargado el papelín, el plastiquillo. Viene. Y por último viene ya la colección de papeles que vienen... Aquí te lo explica. Son de 12x12, o sea de 30x30 vamos. Vienen 36 diseños. Son de 160 gramos. No son papeles muy 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 gruesos. A diferencia de otros que he comprado, ¿vale? Pero me parece que están súper chulos. Me encantan. Y os los enseño. Vienen 36, como os he dicho. Y creo que vienen dos de cada modelo. Estos me venían a mí como un poquito dobladitos. No arrugados, un poco dobladillos. Creo que venían dos de cada... Voy a mirar, ¿eh? Ah, pues no. Ay, pues ahora no sé si vienen dos de cada. Si no vienen dos... No. Viene una hoja de cada, o sea que vienen 36 diseños. Viene este de aquí, también son en foil. Por lo que me pone, 19 vienen en foil dorado, ¿vale? Ahí lo veis, con el foil. Esta que es normal y corriente lisa. En plan geométrico todo, ya lo dice la colección. Geométrico en moca. Luego este de aquí, que también viene con el foil. Como veis, precioso. Luego viene este de aquí, normal, en degradado, de marrón oscuro. No, bueno, no es... Sí, es como marrón grisazo a blanco. El mismo, pero con foil. ¿Veis? Ahí está ahí en foil. Viene otro de estos en degradado, pero es como un marrón rosado a blanco. Y luego viene este con foil. Ahí lo veis, el foil. Luego viene este que es sencillito. Se parece al otro, pero en otro color. A ver, que no se me arrugue. Luego viene este de aquí, que son como cuadraditos. Y viene también con unos cuadraditos en dorado foil, así intercalados. Luego este de aquí, que es igual que los otros, os he enseñado, pero en otros colores. Este que también es de cuadraditos, pero ahora el fondo es en blanco. Y también lleva los detalles en foil dorado. Este de aquí, que ya hemos visto el mismo diseño, pero con otros colores. Este de aquí, que me parece precioso. Todo lo que son así gotitas, me parece súper bonito con el foil. Este con foil. Normal, liso, precioso también. Este con foil. Los colores, además, son muy acertados, porque me gustan mucho los colores así tierra, rosadito. Este que no tiene foil. Este de aquí, que es súper bonito, como con triangulitos también con foil. Este de aquí también tiene foil. Me encanta el foil, como veis. Esto sí que sabía que traía un foil, ¿eh? Al igual que el anterior no lo sabía, esto sí que lo sabía. Este liso de triangulitos. Este de aquí con foil también. Este de aquí también. Este es muy bonito. Este de aquí es muy bonito, así como con tono marrón-rosado. Este también me encanta. Muy bonito con el foil. Este es muy bonito también. Este también tiene foil. Este es muy bonito también. Este no trae, ¿vale? Este también es muy bonito. Y luego está este de aquí. Que es el mismo, pero como más clarito. A ver si os lo puedo poner juntos. ¿Veis? Uno es más oscuro y otro es más clarito. Luego viene el diseño este que viene con foil. Ahí lo veis. Y el mismo, más oscuro y sin foil. Luego viene este de lunares que me parece precioso. También con el foil. Coco está soñando. Luego viene este sin foil. Este que sí que trae. Es que me cuesta un poco pelopillé. Sí que trae. Este que se parece mucho al otro que os he enseñado. Este de un alcitos que sí que trae. Este que también trae. Y este que no trae. Son gotitas. Y estos son los papeles que yo quería. Entonces he dicho. Pues por el precio de los papeles estos. Bueno, por el precio de los papeles y a lo mejor los washi. Pues tengo más cositas. Como os digo. Los papeles sueltos valen 9 con algo. Son del año pasado. Esta colección es del año pasado. Si mal no. Si no estoy equivocada. Pero bueno. Con el precio del papel y los washi. Pues tienes el papel, los washi, los sobres, las bolsitas estas. Las tarjetas. Si tienes ya lo otro. Que hay cosas que sí que puedo. Que sí que puedo aprovechar. Vale. Y nada. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Que os haya dado ideas. Al final. La cámara todavía no ha llegado. Porque estamos al día 27. Como os digo. Yo creía que. Este pedido me iba a llegar más tarde. Entonces. Creía que iba a poder hacerlo todo junto. Pero no. Al final no. Esto ha sido todo. Para terminar ya los regalos de Navidad. El de Amigo Invisible. O Amigo Secreto. Amigo Invisible creo que se llama. Mi Amigo Secreto. Quien le llama Amigo Invisible bien. Quien le llama Amigo Invisible bien. No os lo enseño. Porque ya está en uso. Me ha regalado. Un pack de. Tres gelcitos. Geles de ducha. Que huelen súper bien. Y ya los estoy usando. Un ECC. Súper bonito. Que ya lo estoy usando. Para guardar cosas de scrap. Y bombones que me los he comido. Entonces eso es lo que. Me regalaron. Para mí Invisible. Que me encantó. Para mí. No sé qué. Que me encantó. Y ya lo estoy usando. Y nada chicas. Hasta aquí hemos llegado. Ahora sí que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que ya. Feliz. Año nuevo. Creía que no iba a grabar ningún video. Antes de Año Nuevo. Pero sí que lo he grabado. Ese es como soñando. Espero subir estos videos. Que os estoy grabando. Esta semana. Y este video voy a intentar subiroslo. El 31. Si puedo. Así que. Espero que os pongáis bien guapas y bien guapos. Que os lo paséis súper bien esta noche. Id con cuidadito. Bebed con cabeza. Si bebéis. No conducís. Por favor. No conduzcáis. Si bebéis. No conduzcáis. Y. Tened cuidado en la carretera. Porque aunque vosotros no bebáis. Hay gente que sí que puede hacerlo. Y hay muchos locos vueltos anoche. Así que. Tened mucho cuidado. Pero sin dejar de disfrutar. Sin dejar de pasároslo bien. Espero que tengáis una muy buena entrada de año. Que. Este año que va a empezar. Nos traiga cosas muchísimo mejores. Que este año que dejamos atrás. Que todo lo malo se quede atrás. Y que todo lo bueno esté por llegar. Y nada chicas. Hasta pronto. Chao.